Hola a todos. Bienvenidos a... Esta vez nos murgimos en el fascinante mundo de la narrativa. Exacto, un tema apasionante. Y su increíble poder para transformar problemas en auténticas lecciones de vida. ¿Te has parado a pensar alguna vez en como una historia? Una historia bien contada. Sí, sí. Puede cambiar tu perspectiva sobre un problema. Completamente. Hoy vamos a explorar las ideas de Rosemary Tapia. Ah, sí, un escritor increíble. Una escritora panameña que en su obra... La narrativa puede transformar un problema en una lección de vida. Exacto, ese mismo. Es un título muy potente. Nos invita a descubrir cómo la narrativa puede convertirse en una herramienta potentísima. Potentísima. Para resolver problemas y en definitiva para crecer como personas. Y tenemos aquí un extracto de su trabajo. Un extracto que nos va a dar mucho que pensar. Ya veréis, a veces no se trata de escapar de los problemas. Ya onda. Sino de aprender a contarlos, a darles forma a través de la palabra. Totalmente, Tapia nos propone un proceso que comienza por identificar y expresar el problema. A través de la escritura, imagina que tienes un cuadro frente a ti. Wow. Y para poder apreciarlo en su totalidad, necesitas dar un paso atrás. Interesante. Escribir sobre nuestras vivencias nos permite esa distancia, esa mirada objetiva. Me encanta esa analogía. Es como si al escribir... Es como si al escribir pudiéramos observar la situación desde fuera, ¿verdad? Exactamente. ¿Recuerdas alguna vez en la que escribir sobre un problema te ayudó a entenderlo mejor? Muchísimas veces, al plasmar nuestras experiencias en papel, liberamos emociones. Y logramos una perspectiva más serena. Totalmente de acuerdo. Esto nos permite identificar las causas y consecuencias del problema con mayor claridad. Y aquí viene lo interesante porque Tapia no se queda ahí, va más allá. Y nos dice que la narrativa no solo nos ayuda a comprender el problema, sino también a descubrir posibles soluciones. Efectivamente, al analizar lo que hemos escrito, podemos ver el problema desde distintos ángulos. Me gusta eso. Y ya nos abre un abanico de posibilidades. Un abanico. Pero ojo, aquí entra en juego el discernimiento, la reflexión. Claro. No todas las soluciones son iguales ni tienen el mismo impacto a largo plazo. Claro, hay que tener en cuenta las consecuencias a futuro. A veces nos dejamos llevar por la inmediatez y no pensamos en el panorama general. ¿Qué problema te está rondando la cabeza ahora mismo? ¿Crees que analizarlo con esa perspectiva a largo plazo podría cambiar tu enfoque? Sin duda, Tapia nos invita a detenernos a evaluar cada posibilidad con cuidado a visualizar las consecuencias a largo plazo. Es un ejercicio interesante. Y este ejercicio de introspección puede llevarnos a soluciones que no solo resuelvan el problema inmediato, sino que nos impulsen a crecer como personas. Qué interesante. Me gusta la idea de que la narrativa pueda ser esa brújula que nos guía hacia decisiones más conscientes y responsables. Y lo fascinante es que este poder de la narrativa no se limita solo a nuestros problemas personales. Tapia también habla del impacto que tiene la sociedad y nos pone un ejemplo que todos conocemos la polarización política. Sí menciona que la forma en que se construyen las narrativas puede unir o dividir a la gente. Exacto. Y en lugar de centrarnos en las diferencias y etiquetar a las personas como opuestas, propone un cambio de narrativa e intentar comprenderlas, conectar con su humanidad. Básicamente cambiar el enfoque. Sí, no se trata de renunciar a nuestras propias ideas, sino de crear un espacio donde la inclusión y la empatía sean los pilares para construir una sociedad más colaborativa. Es un enfoque muy interesante y creo que puede aplicarse a muchos otros ámbitos, no solo a la política. Totalmente de acuerdo. Piensa en cualquier conflicto en el trabajo, en la familia, incluso entre países. En cualquier ámbito de la vida. Cambiar la narrativa, enfocarse en lo que nos une en vez de en lo que nos separa, puede ser la clave para encontrar soluciones. Y hablando de conectar tapia, también destaca el poder de la narrativa para ponernos en la piel de los demás, para cultivar esa empatía tan necesaria. Claro, cuando leemos o escuchamos las historias de otros, ampliamos nuestra perspectiva. Entendemos que cada persona tiene sus propias luchas, sus propios desafíos. Es como si viviéramos esas experiencias a través de la narrativa. Exacto. ¿Verdad? Es como si la narrativa nos diera esa llave para abrir la puerta al mundo del otro, para comprender su realidad y conectar con su humanidad. Exactamente. La empatía nos permite conectar con la humanidad de los demás, derribar barreras y trabajar juntos para encontrar soluciones que beneficien a todos. Y fíjate, esta idea de la narrativa como fuente de sabiduría nos lleva a una pregunta que plantea Tapia. ¿Cómo podrías aplicar tú como oyente el poder de la narrativa para enfrentar tus propios desafíos? Una pregunta muy potente que nos invita a la acción. A la acción, totalmente. Es como si nos dijera, no te quedes solo en la teoría, ponte manos a la obra. Exacto. Y usa la narrativa como una herramienta para tu propio crecimiento. Exacto. Y hay muchas maneras de hacerlo, una de las más sencillas, pero a la vez más poderosas. ¿Cuál sería? Escribir un diario, plasmar nuestras experiencias, nuestros pensamientos y emociones en un papel. El diario de toda la vida. Nos permite desahogarnos, ordenar nuestras ideas. Y como decíamos antes, ver las cosas con mayor perspectiva. Es verdad, a veces cuando un problema nos da vueltas en la cabeza escribirlo, nos ayuda a sacarlo de ahí, a verlo desde fuera y a encontrar soluciones que antes no veíamos. Totalmente. También podemos usar la narrativa para compartir nuestras historias con otras personas, ya sea de forma oral o escrita, contar nuestras experiencias a amigos, familiares o incluso a través de un blog o redes sociales. Ah, las redes sociales. Puede ser muy enriquecedor, tanto para nosotros como para quienes nos escuchan. Sí, porque al compartir nuestras historias, no solo nos liberamos de una carga, sino que también podemos ayudar a otros que estén pasando por situaciones similares. Exactamente. Y no olvidemos el poder de la lectura, sumergirnos en las historias de otros, nos permite ampliar nuestra visión del mundo, comprender diferentes realidades. Claro. Y aprender de las experiencias ajenas. Es como si cada libro que leemos nos abriera una ventana a un nuevo universo lleno de posibilidades y aprendizajes. Efectivamente. Y a través de la lectura podemos conectar con personajes que nos inspiran, que nos hacen reflexionar y que nos ayudan a crecer como personas. Recuerda que las historias de otros, ya sean de ficción o reales, nos ofrecen un espejo en el que mirarnos y aprender. Y hablando de conectar con otros, también destaca el papel fundamental de la empatía en la resolución de problemas. Es decir, la capacidad de ponernos en la piel del otro a entender sus emociones y perspectivas es esencial para construir puentes y encontrar soluciones que benefician a todos. Por supuesto, sin empatía. La comunicación se vuelve un diálogo de sordos y la narrativa puede ser una herramienta poderosa para desarrollar esa empatía al leer o escuchar historias de personas diferentes a nosotros, ampliamos nuestra comprensión del mundo y cultivamos la sensibilidad hacia los demás. Es como si la narrativa nos permitiera romper las barreras que nos separan esas barreras que a veces construimos sin darnos cuenta y nos ayudara a construir un mundo más unido y solidario. Sin duda. Y en un mundo cada vez más complejo y polarizado, la empatía se convierte en un valor fundamental para construir una sociedad más justa y equitativa. Solamente de acuerdo a la capacidad de comprender al otro, de escuchar sus necesidades y de buscar soluciones que beneficien a todos es esencial para afrontar los retos del siglo XXI. Y la narrativa, con su capacidad para conectar corazones y mentes, puede ser una herramienta indispensable para cultivar esa empatía y construir un futuro más humano y solidario. Es realmente inspirador pensar en el poder de la narrativa para transformar nuestras vidas y construir un mundo mejor. Totalmente la narrativa nos permite dar voz a lo que sentimos conectar con los demás y encontrar sentido a nuestras experiencias. Es una herramienta poderosa para el crecimiento operacional y la transformación social. Y creo que todos tenemos una historia que contar, una experiencia que puede inspirar a otros y contribuir a construir un mundo más humano y compasivo. Sin duda, cada uno de nosotros somos portadores de una narrativa única y valiosa, y al compartirla, podemos crear un tejido de historias que nos una y nos ayude a afrontar los desafíos del presente y del futuro. Es una idea preciosa y me gusta pensar que cada vez que compartimos nuestras historias, estamos contribuyendo a crear un mundo más rico en experiencias, en emociones y en sabiduría. Exacto. Y al mismo tiempo estamos cultivando la empatía, la comprensión y la conexión humana, valores esenciales para construir un futuro más justo, sostenible para todos. Hablando de futuro, ¿qué te parece si exploramos un poco más a fondo esta idea de la narrativa como herramienta para construir un mundo mejor? Me parece una idea estupenda. Podemos analizar cómo la narrativa puede ayudarnos a abordar los grandes desafíos de nuestro tiempo como el cambio climático, la desigualdad social o la polarización política. Sí, porque creo que la narrativa tiene un gran potencial para generar conciencia, movilizar a la gente y promover cambios positivos en la sociedad. Totalmente. La narrativa puede ser un catalizador para la acción social, un motor para el cambio y una fuente de inspiración para construir un futuro más justo, sostenible y equitativo para todos. Es fascinante pensar en todas las posibilidades que nos ofrece la narrativa para construir un mundo mejor. Y creo que es fundamental que empecemos a utilizarla de forma consciente y creativa para lograr un impacto positivo en la sociedad. ¿Por dónde podríamos empezar? ¿Se te ocurre algún ejemplo concreto? Claro que sí. Fijémonos en los movimientos sociales. Muchos de ellos han utilizado la narrativa para movilizar a la gente y generar conciencia sobre diversas causas. Entiendo por dónde va son ejemplos poderosos de cómo la narrativa puede dar voz a quienes han sido silenciados y generar un impacto real en la sociedad. Exacto. A través de relatos personales, testimonios y experiencias compartidas de estos movimientos han logrado visibilizar injusticias, desafiar normas sociales y promover un cambio sistémico. Es increíble cómo la narrativa puede convertir el dolor individual en un clamor colectivo, en una fuerza imparable que exige justicia y cambio. Y no solo en el ámbito de los derechos humanos, ¿verdad? En absoluto, la narrativa también se está utilizando de forma efectiva para abordar otras problemáticas globales como el cambio climático. Efectivamente, al conectar la información científica con historias reales de personas afectadas por el cambio climático, se logra generar un impacto emocional mucho mayor. Ese impacto es el que moviliza a la gente a la acción. Claro, porque nos permite comprender la magnitud del problema, pero a un nivel más humano, más cercano a nuestra propia experiencia. Exactamente. Y esto es clave para generar empatía, para despertar la conciencia y para impulsar el cambio. Y no solo a gran escala, ¿no crees? La narrativa también puede ser una herramienta poderosa para generar cambios a nivel local en nuestras propias comunidades. Sin duda, hay proyectos que utilizan la narrativa para promover la integración social, para dar voz a los colectivos marginados o para revitalizar barrios en declive. Sí, he oído hablar de iniciativas que utilizan el teatro, la música o la creación audiovisual para contar las historias de los vecinos, para fortalecer el tejido social y para generar un sentimiento de pertenencia. Exacto. Al dar voz a las historias locales, se crea un espacio de encuentro, de diálogo y de colaboración que puede transformar la realidad de una comunidad. Es realmente inspirador ver cómo la narrativa puede ser un motor de cambio a todos los niveles, desde lo global hasta lo local. Y lo mejor es que todos podemos formar parte de este cambio. Tienes toda la razón. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una experiencia que puede inspirar a otros y generar un impacto positivo en el mundo. Piensa en tu propia vida, en los desafíos que has superado, en las lecciones que has aprendido esas historias. Tienen un valor incalculable. Es verdad. Al compartir nuestras historias, al escuchar las historias de los demás y al utilizar la narrativa de forma consciente y creativa, podemos construir un mundo más justo, más sostenible y más humano para todos. Esa es la gran lección que nos deja esta inmersión en el poder de la narrativa. La narrativa es una herramienta que todos tenemos a nuestro alcance y que podemos utilizar para transformar nuestras vidas y la realidad que nos rodea. Me quedo con esa idea, con esa certeza de que la narrativa puede ser una fuerza poderosa para el cambio. Una luz que nos guíe en el camino hacia un futuro mejor. Gracias por acompañarme. A ti por invitarme ha sido un placer compartir estas reflexiones contigo y con todos los oyentes. Esperamos que os haya inspirado tanto como a nosotros. Hasta la próxima.